Hola chicos y chicas, bienvenidos un domingo más a mi canal, mi nombre Elena García, me presento para los que habéis pinchado por casualidad en este vídeo y pues este es mi canal y ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver... Mirad lo que tengo por aquí, os lo enseño, a ver si lo puedo coger porque tengo un lumbago que no me puedo ni mover Pues en esa estoy Bueno, una tajotota, tota, tota, grandotota de Shane Creo que no he recibido una caja así tan grandecita en muchos meses Así que si no te quieres perder este pedazo de haul ya de veranito de Shane Quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicos y chicas, lo primero que tengo que deciros es que tengo un código de puento que lo voy a dejar por aquí por pantalla y linkéos en la cajita de información Es Elena García 15, Elena con H, todo junto y en minúscula, Elena García 15 Os hacen un 15% de descuento en cualquiera, en cualquier cosa, cualquier producto que compréis en la página de Shane No tiene por qué ser cosas que yo os voy a enseñar ahora Aunque lo que he cogido es muy top y maravilla pure, seguro que os voy a crear ansia viva A ver, os cuento, este vídeo le doy las gracias a Shane porque lleva trabajando conmigo pues ya más de dos años Y pues eso, por seguir confiando en mí y seguir trabajando conmigo para que yo os pueda traer todo este contenido ¿Qué más cuento? ¿Qué más cuento? He hecho un pedido de cosas para la casa y ropa Aquí tengo toda la ropa, no sé si he pedido algún zapato, un bolso si estoy viendo por aquí Lo voy a abrir con vosotras, esto es unboxing, primeras impresiones y todo Porque hacéis ya cosas como de... he recibido tantas cajas que ya no me acuerdo la verdad De qué es exactamente lo que pedís, así que va a ser un poco sorpresa para vosotros y para mí Lo primero que sí, ya lo he estrenado y ya lo he puesto y estoy súper contenta y súper encantada de la vida Lo primero de todo es este cojín de aquí, que mirad qué bonito queda en la cama La cama así es como la tengo vestida ya de verano La corchita blanca también es de Shein y el cojincito este Bueno, los rosas también los compré yo, que eran funda... los puse en primavera Y también son de Shein, pero el que he pedido en este último pedido es este de aquí Mirad qué bonito es, es precioso Y este, qué precio tiene, 8, 9 euros Los precios los voy a dejar todos linkados en la cajita de información, en el desplegable de abajo Pero lo pedí hace ya tiempo, en rosa, que lo tengo en el cuarto de invitados Todo en cojín en rosa, lila y tal, precioso y este en tono crema Que me parece que queda monísimo, el cojín redondo último le da como el toque súper romántico y bonito a la cama Así que eso es el primer artículo que enseño El segundo, señores, que por eso tengo el lumbago que tengo Es porque estoy trabajando en la cocina de abajo Estamos adecuando la cochera Pues como si fuese otra vivienda para todo el verano Para las piscinas, para las reuniones Para, pues eso, para el verano está a gustito y fresquito abajo Que es donde más fresquito se está Entonces, estamos haciendo una cocina desde cero, low cost Entre mi marido y yo Y nos faltaba el grifo ¿Podríamos comprar cualquier grifo de cualquier sitio? Sí Pero como lo estamos haciendo todo, low cost, low cost, low cost Pues lo he pedido aquí a través de Shane Que os voy a poner por aquí el clip que estábamos súper emocionados Cuando ya hizo todas las conexiones y lo puso todo que ya caía agua Y además decía mi marido Y el caliente cae caliente Y si la vea fría, cae fría Porque no, tenía mucha, mucha esperanza de que eso funcionase Va genial, o sea, el grifo va genial Mucha esperanza es por él montando Que no había montado un grifo en su vida Ni había puesto nada en su vida En plan de montando a cocina Y la verdad es que nos está quedando espectacular Ya cuando la tenga completamente acabada Os haré el vídeo y os lo subiré por aquí Pero el grifo es precioso Lo tienen en dorado, en negro, en plateado Y en color taupe, así marroncito Precioso, son todos los grifos preciosos Funcionan a la perfección De hierro, bueno, traen todas sus conexiones Los tubitos, los enganches, lo trae todo Y monomando, genial Genial por el precio que tiene Lo recomiendo muchísimo el grifo Y está súper, súper bonito Muchas veces dijisteis negro por lo negro Pero es que yo creo que al final plateado Porque donde veis la pared blanca Que habéis visto en el clip Eso va a ir de negro Entonces para que hiciera un contrasto Si lo ponía todo negro Pues no se iba a distinguir el grifo Y creo que le va a hacer el contraste perfecto Y ya, quitando estas dos cositas de la casa Pues ya me meto de lleno con la cajota Lo primero que me sale Señores, no puede ser más veraniego Más precioso Y es un capazo o bolso Si lo puedo abrir De verano Súper bonito Es muy bonito Vamos a empezar fuerte ya Vamos a empezar fuerte Es este capazo de aquí Para irte a la playa Para irte a la piscina Para echar tu toalla Y tus cosas O simplemente Para ponértelo Para salir y vestir Pero yo lo había pensado Como para ir a la playa O a la piscina Mirad que colores más monos Lila, naranja Fucsia Es así Es bastante grande Es que no sé si se puede apreciar ahí Pero es bastante grandecito Le caben bastantes cosas A ver Yo En plan Para ir a una familia Que tengo que estar La toalla de mi niña La de mi otra niña Las chanclas Lo de mi marido Esto y el otro Esto a mí se me queda pequeño Se me queda corto Pero para cuando antes Iba soltero Iba solo en pareja Pues va súper mona Con tu bolso de playa Monísimo Tu chanclita Tu toalla Tu bikini Y es que no puede ser Más precioso Las bolas estas Así como abiertas Os enseño más de cerca Para que veáis el detalle No salía nada Nada de caro Y me parece Que es un acertazo Total De bolso Para el verano O sea Tiene todos los colores Fluor súper bonito También me lo pedí Pensando en este vestido Que ya vamos a empezar Pero a meternos fuerte Con el haul Porque Puro amor el vestido Es precioso Es una talla M Me he pedido la talla M La tela es increíble No transparenta nada Me lo voy a estar viendo Todo puesto por pantalla Y es este vestidito de aquí Mirad Qué preciosidad El escote No sé si le tenga que dar Alguna puntada Para eso Que no se abra tanto Pero este me lo voy a llevar Sí o sí Para mis vacaciones Qué bonito Qué bonito Pues esto Fucsia Que tiene el fucsia Normal y corriente Tú le metes Este bolso Y no me digáis No me digáis Que no es puro verano No me digáis Que no es puro verano Y es puro color Y es puro espectáculo Tú te metes esto El bolso le hace La gracia completa Y le metes Tus sandalias Tus cuñas altitas De esparto O sea De cuerdecita Y tú vas Tus complementos En dorado Y tú vas Siendo la reina Del paseo marítimo Me encanta Me encanta Me encanta Ese vestido es Precioso Espectacular Lo recomiendo muchísimo Mirad Esto me sale de mod Que me sale en dos bolsas Y sé exactamente lo que es Me gustó tantísimo 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 El conjunto de blazer Y pantalón de vestir Que os enseñé Hace ya un ojo al atrás Que era un espectáculo Que yo venga a decir Porque esto Pide 80 euros Y es que los pagas El traje valía Más de 80 euros 86 y 87 euros Porque mom Es la calidad premium De Shein Y me decían En los comentarios Chochona Si es que vale Más de 80 euros Que pagaría 80 euros Claro si es que vale Pues os traigo la versión Long cost Que de todos los colores Este lo tenían Súper rebajado 20-22 euros O sea que el conjunto total Os puede salir por 40 y algo Es decir La mitad de lo que valen Los otros colores Y es un básico Y por la calidad Que el traje tiene Os recomiendo Mil por mil Que lo echéis en la cesta Y os lo compréis Y lo tengáis De fondo de armario De vuestro vestidor De fondo de armario De vuestro vestidor Esto es un básico Negro Con pincita El culete Pues eso Estilo Me encanta Me chifla Con tus tacones Una lencera En rosa En cualquier color Debajo En cualquier color En cualquier color Y la parte de arriba Lo venden por separado Pero yo lo cogí Con junto Igual que cogí El tono crema Lo tenéis en celeste Y lo tenéis en rosita Si mal no recuerdo También la talla M Talla M de pantalón Y talla M Del chaleco Me parece Es que tiene peso Tiene cuerpo Vale cada euro Que vale Pero para que Eso Tengáis un básico De armario En tono negro Esto es una sandalia Dorada O plateada Y un ton lencero De estos que tienen Por aquí Pues eso Su Su puntilla Esto puede quedar Espectacular Para una comunión Para un bautizo Para una cena Para un Algo de negocio Para lo que tengas Vas súper bien O sea yo cuando Tengo un evento Más formal En primavera Verano Otoño Y no sé Qué ponerme Y no sé Qué ponerme Esto Esto te salva la vida Pues ya tengo Uno en crema Y este negro O sea que tengo Los dos colores Y esto no va a salir De mi armario A no ser que cambie Mucho mucho de talla Voy a responder Telefón Y os sigo contando Ay señor Los que te venden Los seguros Que son muy oportunos Ellos Y a mi me da fácil Acordarle Y digo mira Es que estoy trabajando No puedo atender Ni quiero Lo siento mucho Para las que trabajan Y Con vía teléfono Bueno El conjunto Una pasada Una pasada Pantalón blanco Ay señor Lo que he pedido Ay señor Lo que he pedido Pantalón blanco Llevo sin ponerme un pantalón De campana De maxi campana Desde que tenía 13 años 14 Que empezaron Cambiaron totalmente Y entraron los pitillos Y yo dije Jamás me voy a poner Un pantalón alto De cintura y de pitillo Nunca jamás en la vida Pues llevo toda mi vida Vistiendo con alto de cintura y pitillo Que creo que son los que más favorecen Más bonitos me quedan Más altas te hacen Y más de todo Y me encantan Pues ahora ha vuelto la campana Y yo decía Campana Yo no me veo Pues me he pedido uno Sí señores Me he pedido uno Talla M Vaquerito blanco Ahora para el verano Espero que me estén La campana que me lleve Larga de pierna Porque si no Pues Va a quedar feo Una vez ¡Uh! ¡Qué campana! Mira O sea Me hace ilusión Ponerme esto Porque no me veo Con este pantalón Desde que tenía Trece años Madre mía O sea Estoy En shock El vaquero se ve Bastante bueno Se ve que no transparenta Y se ve Altito de cintura Se ve muy mono Me lo estaréis viendo En pantalla Lo estaréis viendo Antes que yo Como queda Pero Tiene muy buena pinta Muy buena pinta Muy buena pinta Muy buena pinta Estoy deseando De probármelo Para ver Para revivir Mi 2000 1900 ¿Estáis tantos? 2000 2003 2002 Me encanta Me encanta Ahora paso A esta Blazer Que ya aquí en Granada Como que yo veo esta tela Y me da salpullido Pero Los días que refresca Un poquito más Y esto es un básico De primavera Que yo la verdad Es que la blazer A mi nunca Me faltan en el armario Talla M Y estaba en rosa Y estaba en este azul Pero es que el azul Mirad Es que me lo acerca a la cara Y mirad como te levanta Es que ya te levanta el color Te levanta todo Te levanta todo El color azul Me gusta muchísimo Y lo he pedido Porque los detalles Los tiene Los botones en plata Mirad que bonita es Viene súper forrada Súper bien forrada Que eso lo miro yo mucho Con su hombrera La parte del brazo Lleva sus botoncitos Y aquí sus cuatro botones Tú esto te lo pones Que es que yo lo visualice Tu pantalón blanco Tu básica Y tu chaqueta por encima Y va genial Te lo pones con unos vaqueros Da igual el tono De azul del vaquero Que sea Y una básica blanca Tus sandalias Y esto va Va impecable Hasta para una comunión Unos vaqueros Bien bonitos puestos Una Una blusa blanca Fina Y esto por encima Tus tacones Sandalias en plata Y ya está Y vas vestida Y vas bien Y vas súper genial La blazer De Shane Está muy bien de precio Y la calidad es brutal Ni Zara Ni Mango Brutal La calidad es brutal Por el precio que tiene A ver Que más me sale por aquí Que yo no me acuerdo Que pedí Una talla M Color marroncito Creo que esto es un set Pero no sé si de pantalón largo Corto Vamos a verlo juntas Ya me gusta que va a forrar Ay que bonita Pues mirad La parte de arriba Es una chaqueta Que viene forrada Pero es muy finita Porque es conjunto de verano Es de verano Pero viene forradita Que eso me gusta mucho Es torerita Y trae un botón ahí Digamos que cae como a la cintura Y su pantalón Es este de aquí Que me gusta mucho Me gusta mucho Me lo cogió en marrón Porque este en concreto Estaba en amarillo Estaba en rosa Estaba en verde menta Estaba en celeste Pero quería un Un traje básico También de cara para el otoño Y de cara Quería un color básico Me gusta mucho Mucho, mucho Con una básica blanca Y tu converse O tu zapatilla blanca Va bien vestida Y va súper cómoda De la vida Súper cómoda de la vida Muy bonito Este tenía un precio Bastante, bastante económico Creo recordar Y con mi código de descuento Es que yo misma Compro con mi código de descuento Y siempre me ahorro 12 euros 15, 7, 6, 8 Y la verdad es que dice Cuando ves la cesta Y le da el código Y te vas Y dices ¡Qué alegría! Envío gratis No sé qué Y el descuento A mi me da Vamos La vida Esto mirá Qué bolsa más grande Ya lo digo siempre Los sets Que vienen Varias piezas Estoy mirando la talla Talla M también Los sets que vienen Varias piezas Varios pijamas Varios chandas Varios pantalones Varios leggings Salen muy muy bien De precio Por ser un pack Y aquí que viene Pues ya os lo enseño Los tonos son Para morir El rosita El crema Y el verde menta Y se compone Del tejido Buenísimo Buenísimo Se compone De esta camiseta La camiseta Así como Crop top Normal Cuellos redondos Manga corta El tejido Es buenísimo Ya os lo digo Y el pantaloncito De chandita O de pijama Finito Pero largo Mirad Su puñito Y su El cordón Es de adorno Pero lleva Toda la cintura De gomilla Para estar en casa Para dormir Yo esto lo pedí De pijamas Para dormir Me encanta En verde menta Tenemos el otro Y en rosita O sea Los tres colores Me encantan Y ya tengo pijamas Renovados Porque estaban muy feitos Y a ver Cuando se meta julio y agosto Que haga mucha calor Yo duermo En pantalón muy corto Muy corto En plan short Cortito Cortito Y una de tirantes Lo más fresquita posible Un camisón Pero todavía Ahora en primavera Me gusta así Porque por la noche Nos salimos a comer A la terraza También por el tema De los mosquitos Las piernas tapas Me gusta Y luego en otoño También lo utilizo Hasta la saciedad Hasta que se mete ya El frío frío Así que los colores Muy bonitos Muy primaverales Y le voy a sacar esto Mucho, mucho, mucho Utilidad Y mucho partido Me sale algo verde Que no me acuerdo ya Lo que es Vamos a abrirlo Y salimos de duda Este es hol de verdad Que no me he acordado Lo que había pedido Es un vestido ¿Qué es esto? Es un mono ¡Qué precioso! ¡Ah, qué bonito! Me acabo de enamorar Mirá El verde menta Del mismo del pijama ¡Qué cosa más linda! La parte de abajo Mirá el escote ¡Qué precioso! Mirá el volantito ¡Qué cosa más cuqui! Viene forrado doble Para que no se transparente Mirá por detrás Que viene todo súper forrado La espalda Mirá qué espalda ¡Qué triángulo de espalda Más precioso! ¡Qué pecho más bonito! Todo con su lazo Y su... Como su ribete De volantito Alrededor de la espalda Y son cortitos Y la pierna Trae también el volante Me lo estaréis viendo puesto Pero esto ¡Puro amor! Este va a ir directo A la maleta De mis próximas vacaciones Que son ya mismo Bueno, todavía queda un poco Pero yo es que ya estoy respirando En la orilla del mar Me lo voy a llevar sin duda Esto te arregla Por la mañana Mediodía Por la noche A la hora que te lo pongas Esto pega Esto pega En verano A la hora que te lo pongas Me encanta Me gusta mucho Mucho, mucho A ver Aquí sale algo blanco Talla M A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otro mono? ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto yo ya lo pedí Para vacaciones de verano Sí Esto es lo que me acuerdo Que yo ya pensé En las vacaciones de verano Yo me llevo estas prendas Que esta marca Es la primera vez Que la veo en Shane Que venga con esta etiqueta Pero la calidad es brutal La parte de adelante Es así Y la parte de atrás Así Lleva esta manga Media manga A ver cortita A ver manga cortita Así como con goma Y lleva esta apertura En los laterales De los costados Y es pantaloncito Esto lo pedí Para que te pone el bikini debajo Y para salir Para irte para la playa Para comprar el pan Para comprar la revistita Para entrar y venir Salir Cruzar y pasar Me gusta mucho Lo veo finísimo Blanco El tejido es Súper bueno Es como un lino Fresquito Fresquito La tela le doy Un 10 Muy recomendable Me lo estaréis viendo Por pantalla Pero muy recomendable Mucho 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 Y más cosas Que salen por aquí También blanco Habéis dado cuenta Que el blanco Es mi color favorito Para el verano Otro pantalón Pero si es el mismo Me han echado dos ¿Por qué? Se han confundido Yo solo pedí uno Talla 38 Y el otro también Era 38 ¿Verdad? 38 Pues ya sabéis Una Alguna que tengáis La 38 Uno lo voy a subir A 20 Porque es que Yo que hago Con dos pantalones Absolutamente iguales Pues se ha equivocado La chica Y no ha echado dos Pues ya está Pues no pasa nada Y para terminar Este haul Algo muy importante Que venden En la página Y me gustó mucho Y pedí dos Y es que no sabíamos Que sistema Para poner sombra En el patio Cuando lo estamos arreglando Bueno ya lo tenemos Prácticamente listo Este mide 2 10 Por 2 30 Había uno más largo todavía Pero estaba agotado Y este creo que lo pedí Y no sé si se agotó A la hora Es una cortina De exterior Impermeable En gris Mirad que bonita Bueno os lo enseño Por ahí Para que lo veáis En gris Y trae esta anilla ¿Esto qué es? Pues que Lo trae por los pies Y por la cabeza Digamos Por un extremo Y por el otro Para que se lo pongas De paredes A una pérgola A una estructura A lo que tú quieras Se lo pone Y te tapa Te oculta Y te quita el sol Estaréis viendo por pantalla Porque así Pues poco vais a ver Estaréis viendo A lo que me refiero Que es para poner Una pérgola Que este año La pérgola No la hemos comprado Al final Hemos puesto un toldo De punta a punta Pero el año que viene O a ver si Dios nos permite Que ahorremos Y vamos a poner Una estructura Una estructura Y quiero ponerle Pues eso Su cortinita Y me parece En gris Además que mi patio Todo es gris Blanco Así muy modernista Con los foquitos negros Pues me parece Que queda espectacular He pedido dos Para tenerlos Ya en la casa Y pues eso Que es para la lluvia Que es para el exterior Que son fuertes Para que aguante Las tempestades Del exterior Y nada chicas Con esto y un bizcocho Pues ha llegado Hasta aquí El haul de hoy Que espero que os haya gustado Ya estoy preparando La segunda parte De básicos de verano Pero edición rostro Que hago yo Para que no me salga Ni una mancha Que es lo que yo Mi arsenal de cosas Que saco Y además Muy interesante Porque estuve el otro día En la farmacia Y me tiré Más de tres cuartos de hora Con la chica Explicándome un montón de cosas Y la verdad Es que me dejé allí 100 euros Pero me trae unas cosas Que le tengo mucha fe Mucha fe Mucha fe Porque me dijo Que era maravilla pura O las quiero compartir Con vosotras Ya me la estoy echando Y la verdad Es que llevo Un cuatro días Y me lo estoy notando Así que vamos bien Lo que si te tienes Que echar en verano Lo que debes de evitar Y luego retomarlo ya En otoño Invierno Os quiero hablar de todo Relacionado con las manchas Del sol Porque sé que estáis Muchísimas en mi misma situación Que os da pánico Que os salgan manchas O que ya tenéis melasma O que lo que sea Pues vamos a intentar evitarlo Así que os estoy preparando Un vídeo muy top Para el jueves que viene Creo que lo subiré O no sé qué día de la semana Pero nos vemos casi siempre Los jueves y los domingos Así que nada Si no estás suscrito Te invito al botoncito Que hay justo por aquí abajo Que pone suscribirse Si activas la campanita Pues te avisaré Cada vez que subas Un nuevo vídeo O te avisaré Y que nos vemos muy prontito En el siguiente Que os quiero mucho Muchísimo Un besazo Cuidado Y chao Chau